Tres saltos, hacia atrás Hagamos una ronda Hagámosla girar Girar por la derecha Girar, girar, girar Girar por la derecha Girar, girar, girar Girar por la derecha Y la ronda de... Vamos de paseo Después cantamos la otra ¿Cantamos la de las palomas? Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa ¿Qué? Llama a las palomas, llámalos Llama a las palomas ¿Qué? Vamos de paseo Tres saltos, adelante Tres saltos, hacia atrás Hagamos una ronda Hagámosla girar Girar por la derecha Girar, girar, girar Girar por la derecha Girar, girar, girar Girar por la derecha Girar, girar, girar Girar por la derecha ¡Bravo! Tres saltos, hacia adelante Tres saltos, hacia atrás Hagámos una ronda Hagámosla girar Girar por la derecha Girar por la derecha Girar, girar, girar Girar por la derecha ¡Bravo! ¡Bravo! No, no Vamos de paseo Tres saltos, hacia adelante Tres saltos, hacia atrás Hagámos una ronda Hagámosla girar Girar por la derecha Girar, girar, girar Girar por la derecha Girar, girar, girar Girar por la derecha ¡Bravo! Tres saltos, adelante Tres saltos, hacia atrás Hagámosla girar Hagámosla girar Girar por la derecha Girar por la derecha Girar, girar, girar Girar por la derecha Girar, girar, girar Girar por la derecha Y la ronda Desalmar 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 Sí, vamos de paseo Tres saltos, hacia atrás Tres saltos, hacia atrás Tres saltos, hacia atrás ¿Qué pasó? Vamos de paseo Tres saltos, adelante Tres saltos, hacia atrás Y cuenta ¿Qué pasó? Cucu ¿Qué pasó? Cucu ¿Discos? ¿Discos? Tres saltos, adelante Tres saltos, hacia atrás ¿Pero salta? Hagámosla girar Hagámosla girar Hagámosla girar Hagámosla girar Agradecimientos a los ¿Cârentas gir Waar? Me me Inspire CREAM? ¿Tw